Hola, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta hora en Dando y Dando. Son las 6 de la tarde y vamos a aprovechar este momento en el que muchos se están tomando un cafecito, un juguito, un refresquito para brindar por los 49 años de esta planta televisiva venezolana de televisión. Estamos de aniversario, estamos además muy orgullosos por toda la trayectoria que ha tenido este canal, una trayectoria de lucha, de batalla, de victorias y de mucho encuentro amoroso y solidario entre sus trabajadores. Sus trabajadoras y ese pueblo hermoso que nos sintoniza cada día. También estamos muy orgullosos por la felicitación que desde el Consejo de Ministros nos dio el día de hoy el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha dicho que este es el mejor canal y ha dicho que tenemos una audiencia. Bueno, la cifra, yo la voy a verificar, creo que dijo 60% en la cobertura o en la apreciación de los usuarios y usuarios de servicios informativos. Pero ya lo vamos a verificar. No, pero eso se merece un aplauso. ¿Verdad? Se merece un aplauso. Así es, hay aquí una exposición que te invito y invito también a los usuarios y usuarias que quieran venir a verlo a través de la Gerencia de Relaciones Públicas y de Protocolo pueden venir a ver una exposición que se hizo aquí en honor al comandante Chávez, La Patria es el Hombre se llama, es una exposición fotográfica hermosa que están galanando los pasillos de nuestra institución. Bueno, y también estamos contentos porque tenemos aquí a Eduardo Samán. Sabemos del interés informativo que la gestión de este hombre de la revolución, de este batallador, pues es para todos ustedes, así que vamos a conversar con él un ratico, más adelante vamos a tener una línea telefónica para que ustedes le envíen a Eduardo Samán también por esta vía apreciaciones, denuncias, sugerencias y también felicitaciones porque miren que ha trabajado bastante Eduardo Samán, gracias por estar aquí. Así es, trajimos una resma de papel blanco para poder copiarlas todas. Para anotar las denuncias. Bueno, pero en principio queremos presentar el video, es un trabajo institucional del INDEPAVIS realizado por la cooperativa... Panafilms. Panafilms y tiene una, bueno, una información que es del interés colectivo, vean ustedes cómo se procede, cómo funciona la especulación. Adelante. Panafilms. Nos encontramos el día de hoy, realizando un proceso de fiscalización e inspección de la comercializadora Pablo Electrónica. Lo que nos lleva a estar el día de hoy es que hemos recibido distintas denuncias en relación a las ventas de los productos. Nosotros logramos determinar luego de la inspección revisando la factura de importación que Pablo Electrónica compra los televisores de 32 pulgadas en 288 dólares. Este monto corresponde al costo en su país de origen, lo que se conoce como el precio top, es decir, el precio en cuarto de origen. Ahora vamos a calcular los costos de importación y comercialización del televisor. El importador, televisión 32 pulgadas, 288 dólares. Le sumamos el flete marítimo y el seguro para un total de 290 con 59 dólares. Es su precio en puerto venezolano o lo que se conoce como el precio CIF. Según declara el importador, las divisas empleadas en esta operación corresponden a divisas CICME, las cuales fueron adquiridas en diciembre del 2012 a 5 con 30 bolívares por dólar. Hasta ahora, el costo del televisor colocado en puerto venezolano es de 290 con 59 dólares, que calculado a una tasa de 5 con 30 bolívares por dólar resulta a 1540 con 83 bolívares. Otros costos para la nacionalización son pago de aranceles ad valorem de un 20%, pagos de tasas de servicios de aduana 1%, costos portuarios, comisión agente aduanal, almacenaje, operaciones de puerto, traslado a la tienda, entre otros un 5%. Ya tenemos el televisor en la tienda, ahora calcularemos los costos de comercialización en los cuales incurre la empresa. Se estima que estos costos para un establecimiento de este tipo representan el 12% de la venta total, siendo el costo final de 3.440 con 01 bolívares. El precio de venta al público del televisor es de 12.998 bolívares, las ganancias 8.165 con 35 bolívares, que representa 237 con 36%. Allí nosotros logramos corroborar de forma injustificada las ganancias desproporcionadas. Nosotros hemos estado en un proceso de investigación de las facturas de venta de los televisores y de los productos en general a que usted tiene que bajar los precios. Y así se le indicó en el acta número 305774, realizada el día 16. Por eso nosotros le vamos a aplicar el día de hoy una multa. La multa es porque usted está incumpliendo con el artículo 6 delícitos cambiados. Se verifica que la empresa comercializadora, además de importar, también compra televisores a una distribuidora nacional, importadora. A esta importadora se le otorga 444.823,58 dólares a través de divisas asignadas por Cadivi. Se constata en la autorización de adquisición de divisas AAD. Por otra parte, en el año 2012, Cadivi autoriza a liquidar 137.425,62 dólares para importar televisores a la empresa comercializadora, según consta en el arancel. La comercializadora es sancionada por incumplimiento del artículo 6 de la ley de ilícitos cambiarios, por no tener exhibido anuncios visibles, indicando cuáles de los bienes y servicios ofertados fueron adquiridos con divisas de Cadivi. Me parece que es un abuso, en virtud de que si lo está escribiendo con un dólar preferencial, debería vender los mismos precios del cambio, no con usura, como lo están haciendo. En realidad, pienso que están estafando al pueblo. ¿Qué llamado le hace usted a los comerciantes que venden con altos precios? Bueno, que para eso están ustedes, para sancionarlos, porque no puede ser. No es justo. Deben de ganarse su ganancia, pero no pasarse. De verdad que sí. No me parece justo, porque es demasiado sugerido el precio. Mucha gente justifica que el dólar paralelo, muchos lo hacen, muchos comerciantes, de que nos aplican, de que porque todo aumentó, el dólar es el que paga todo. Y nosotros no somos un país dolarizado, nosotros trabajamos con bolívares. Me parece excelente labor si ustedes están comprobando que el establecimiento está recibiendo dólar, un dólar que se sustituyó a una subasta que se ajuste a los precios. Porque lamentablemente lo que van a empobrecer más el país. Y se están haciendo labor de calles para que todos vivan un poquito mejor. O sea, yo sinceramente los felicito por su labor. Gracias, de verdad, al equipo de relaciones institucionales y comunicación del INDEPAVIS por este video que es muy explicativo, muy demostrativo, de cómo está funcionando en esta área el tema de la especulación. Bueno, tenemos aquí en el estudio Eduardo Samán, vamos a ver qué tanto de eso que dicen los usuarios es cierto que el INDEPAVIS es quien tiene la facultad exclusiva de frenar, de ponerle un coto a la corrupción y a la especulación. Ese es el primer tema, pero quería señalar para que estemos todos, bueno, conteste de lo que significa la labor del INDEPAVIS. Estas son las 12 líneas estratégicas de acción lanzadas por el presidente Nicolás Maduro después de cumplir los 100 días de gobierno. Y hay dos que tienen directa relación con el trabajo de Eduardo Samán. La cuatro que dice acelerar la recuperación de la economía nacional, en la especulación es un factor importante. Y la sexta que dice, tiene más relación, fortalecer la eficiencia o nada y la lucha contra la corrupción. Bueno, primera pregunta, Eduardo, ahí está el planteamiento del problema. Los usuarios, los consumidores, como se puedan llamar aquí, los consumidores somos víctimas muy frecuentemente de este tipo de acción. ¿Qué es lo que hace el INDEPAVIS? ¿Qué es lo que debe hacer el consumidor? ¿De qué manera se le pone un freno a eso? Porque nosotros vemos estos operativos que ustedes están realizando, pero a la vuelta de la esquina se repone otra vez el delito, la especulación y el abuso. Bueno, Tania, sabes que por orden de nuestro presidente Nicolás Maduro, cuando nos nombró en una institución que venía de un proceso de debilitamiento, de corrupción, y que nos ha tocado empezar a recuperar la institución, desde trabajar la ética, porque hemos hecho talleres con el padre Numa para trabajar esa parte de la ética, hasta lo que son las sanciones, pues el trabajo de inteligencia, el trabajo policial. Nosotros estamos para garantizar, según la ley que tenemos de defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, una ley socialista, una ley que surgió, bueno, en el marco de la ley habilitante, nuestro comandante Chávez, y que, bueno, somos seguidores de ese legado, pues, y que estamos trabajando en ese mismo espíritu, como si el comandante Chávez estuviese vivo y nos estuviese mirando a través de un televisor, como cuando nos miraba a través del Canal 8, mientras trabajaba. Así nosotros actuamos y estamos conscientes de eso. El tema es que tenemos que ver mucho con la economía. Nuestra economía es una economía de monopolios, de oligopolios, donde se especula muchísimo y es importante eliminar ese componente especulativo de la economía, llevarlo a cero. Y después los problemas de la economía, bueno, se manejan, pero es que en nuestro país, y eso lo sabe todo el mundo, el tema de la especulación, porque hay cosas que son inexplicables, que no nos se puede explicar. Bueno, esas que mostramos ahí es inexplicable. Como, por ejemplo, esto, pues, estos son, es un televisor adquirido con dólar Sidme, según declaración del propio, de la propia empresa, una carta de la empresa que nos entregó, y dicen, ellos compraron ese televisor con dólar Sidme a 5,30. Fíjense, un televisor que cuesta 288 dólares en el exterior, y nosotros le pusimos todos sus costos, según factura, el costo del flete, el costo del seguro, luego los costos de nacionalización, todo eso, tenemos las facturas que, producto de la inspección. Y al final le pusimos, o sea, el 12% de los costos de la comercialización, que son 1.500 boliares más. O sea, el televisor costó 1.500 boliares, y le estamos poniendo 1.500 boliares más por pagar. Por todo el proceso de importación, de flete. No, no, lo de la importación, eso es barato, el flete es barato, eso es el 0.71%, el seguro es barato, o sea, el costo de la nacionalización es el 20%, calculado a dólar de 4.30, porque ni siquiera lo calculaban el dólar oficial y el impuesto se paga con dólar a 4.30. O sea, eso no le suma casi al televisor. Nosotros le pusimos los costos de la tienda, o sea, el costo del personal... Pero en este caso, Eduardo, ¿quién especula? ¿El distribuidor? ¿El dueño de la tienda? En este caso, el importador es la propia tienda y lo pone al público. Entonces, un televisor que máximo le cuesta 3.400 boliares, como máximo, porque el costo inicial puesto en puerto extranjero es 1.500 boliares, o sea, 288 dólares. Pero ya colocado a la venta del público, poniéndole a la tienda unos gastos de 1.500 boliares, o sea, equivalente al precio del televisor, o sea, duplicando el precio del televisor, bueno, el televisor saldría en costos 3.400 boliares. Lo están vendiendo en 13.000 boliares, o sea, en 12.998. Claro, ahí es donde entra la pregunta. El INDEPAVI fue y cumplió con su misión, ¿verdad? Sancionó a ese importador, que también es distribuidor en este caso. Así es. Ahora, la pregunta es, ¿tiene el INDEPAVI, o con esa acción del INDEPAVI, en qué medida se logra frenar la acción especulativa? Porque estamos en una economía donde también hay dinero en el bolsillo, donde la gente tiene la necesidad de comprar un televisor y tiene el dinero en el bolsillo, y tal vez haya la tentación de que, bueno, aquí no lo compré porque lo estaban vendiendo a 12, pero en la tienda de al lado me lo estaban vendiendo a 8, entonces lo voy a comprar a 8, y en ese juego libre, pues, pareciera que no se agarra el hilo de la especulación por donde se debe agarrar para frenarla definitivamente. ¿Cómo se hace? ¿Qué han pensado ustedes? Sí, mira, nosotros estamos fiscalizando. Esta multa que se le puso ni siquiera es por el procedimiento de la presunta usura, porque lo de la presunta usura es un procedimiento que se abrió para determinar si hay usura genérica o no. La multa que se le colocó... ¿Lo determina un tribunal? Sí, eso se determina y todo un procedimiento de sustanciación del expediente a la tienda se le da el derecho a la defensa, es todo un proceso, ¿no? Y eso después pasa porque la usura es un delito penal. Eso después pasa a la fiscalía, para que la fiscalía, bueno, impute, acuse, etc., la parte penal. Aquí se le está poniendo la multa porque él debe declarar aquellos bienes que se adquieren con dólar de Cadivi, él debe declararlo. Ese señor compra de una distribuidora que es la Panasonic, que al mismo tiempo ella importó unos televisores con dólar de Cadivi y él los vende. Pues ellos, Panasonic le vendía a él y él los vende. Pero en ningún momento, en ninguna parte de la tienda, hay un cartel que diga que este producto fue adquirido con dólares de Cadivi, ¿no? Como lo indica la ley, el artículo 6 de la ley de ilícitos cambiarios. Por eso es que se le colocó la multa. El otro es un procedimiento que apenas está comenzando, el de la presunta usura genérica. Nosotros estamos haciendo las fiscalizaciones, hemos dividido las fiscalizaciones como en tres grupos grandes. Uno, aquellas fiscalizaciones sobre los productos que afectan la inflación, como por ejemplo los alimentos. Los alimentos tienen un gran peso en la inflación. Y ahí está el tema, bueno, de las hortalizas, la carne, el arroz, el café, el azúcar, productos de primera necesidad. Estamos haciendo fiscalizaciones. Es una acción en Mercabar, donde, bueno, donde sabes que en Barquisimeto, el mercado mayorista de coche, el mercado mayorista de Barquisimeto, que es equivalente al de coche en Caracas, bueno, es el que fija los precios, es el marcador de precios de las hortalizas. Entonces, en todas partes bajan las hortalizas, por ejemplo, baja el precio de la cebolla, el precio del tomate, y entonces en Barquisimeto inexplicablemente sube el precio. Entonces, esos aumentos son artificiales. Entonces, bueno, nosotros queremos que nos expliquen estos distribuidores cuánto ellos le están pagando al productor, cuánto están ganándole a eso, cuáles son sus costos de manejo, pues, que ellos nos expliquen. Porque si hay aumentos que son reales, estacionarios, si hay aumentos que son reales, y por lo que me decías, empujan el aumento de otros rubros en el sector alimenticio, o de otros rubros en la economía general. Pero en esta época no se justifica para nada el aumento de la cebolla, para nada. No hay justificación en el aumento de la cebolla. Y el tomate, por ejemplo, no puede estar bajando de precio en toda Venezuela, menos en Barquisimeto subiendo de precio. Y entonces, como el Barquisimeto es marcador de precios de hortalizas y de tomate, entonces ellos suben el precio del tomate y eso arrastra otros productos, arrastra la zanahoria, arrastra la ullama, arrastra muchísimos productos. Pero son incrementos artificiales que se están dando. ¿Cuántos fiscales tiene el INEPAD? Nosotros tenemos 220 combatientes, que son fiscales, pero que están entregados a esto. Y para eso el trabajo ideológico que nosotros hacemos con el personal, con los coordinadores y además la vigilancia. Y no es muy poca gente para supervisar todo lo que hay que supervisar. Pero es que no estamos solos por lo siguiente. Nosotros estamos trabajando con la red de defensa de la soberanía agroalimentaria. Ese es un movimiento social que fue creado en el Ministerio de Alimentación. Y ellos trabajan con el Instituto Nacional de Nutrición. Pero es un movimiento social. Nosotros, bueno, el coordinador de ese movimiento es el camarada Oliver, Oliver Rivas. Y bueno, nosotros estamos trabajando con ellos. Estamos trabajando... ¿Eresos son ciudadanos? Son ciudadanos. Voceros del Poder Popular. Voceros del Poder Popular. Que se incorporan, se entrenan. Organizados a través de esto, de la red de defensores y defensoras de la soberanía agroalimentaria. Ellos tienen una acreditación de parte del INDEPAD. No, ellos salen con nosotros en los operativos. Salen con nosotros y... Eso duplica nuestra capacidad. Esos 220 se convierten en 450. Nosotros ahorita también estamos trabajando con la Central Bolivariana de Trabajadores, la FBT, lo que es la Federación Bolivariana de Trabajadores. Estamos ahorita en el proceso del curso de 180 fiscales obreros que pertenecen a diferentes áreas. Bueno, en Caracas nada más 180 fiscales obreros. Eso potencia nuestra capacidad de fiscalización con los comités de Contraloría Social para el Abastecimiento del Ministerio de las Comunas. O sea que nosotros somos 220 que están acreditados, pero hay toda una cantidad de fuerzas aliadas que nos están acompañando. Y estamos dando el trabajo, haciendo el trabajo. Sí, bueno, está recuperándose toda la institución porque aun cuando tengas esos ojos y esos oídos desplegados por allí, digamos la sustanciación de un expediente, la sanción la emiten los funcionarios del INDEPAD, que a nuestro juicio siguen siendo todavía muy pocos en proporción al problema que tiene que atender. Pero fíjate, hay como tres elementos, tres factores que interactúan, ¿verdad? El productor o el importador en este caso, el distribuidor y el consumidor. Entonces, sobre la base del trabajo que ustedes han venido desarrollando, quisiera que nos respondiera de manera didáctica de qué manera estas tres personas, estas tres buenas personas, vamos a presuponer que ninguna de ellas quiere especular, todos ellas quieren cumplir con lo que ha pedido el presidente Maduro. Que la economía del país siga marchando por buen camino y que, bueno, demos todos un combate contra la corrupción y en este caso contra la especulación. Entonces, ¿de qué manera estos tres factores pueden ayudar al INDEPAD y pueden ayudarnos a todos los consumidores del país? Pero para que me lo responda, yo quiero que veamos parte del trabajo que ha venido, que estaba haciendo el día de hoy el INDEPAD y porque es de interés colectivo, estamos en un periodo ya de vacaciones escolares, hay mucha gente que está saliendo de vacaciones, muchísima gente, Eduardo seguramente tiene las cifras de cuántos se están yendo de vacaciones ahora. A pesar de que hay voceros, factores de la oposición que van al extranjero a decir que esta economía está en el suelo, que aquí no se consigue ni papel higiénico, que en Venezuela no se puede vivir, seguramente ellos y muchos otros venezolanos ya tienen su pasaje reservado y están en este momento en terminales aéreos, marítimos y terrestres buscando un destino vacacional. El INDEPAD estuvo en el aeropuerto internacional de Maiketí el día de hoy, vamos a ver el reporte. ...que hemos presentado una reducción porcentual del 98% de la acción delictual, tanto en el área pública como en el área interna del terminal. Llevamos ya 223 personas puestas a orden del Ministerio Público. Es importante resaltar que en los actores momentos este aeropuerto cuenta con presencia del Ministerio Público las 24 horas del día. Juntamos con instituciones como el INDEPAD, Defensoría del Pueblo, en fin. Una gran articulación para poder prestar un mejor servicio. Bueno, ahí está la parte, vamos con la primera parte de la pregunta y después caemos en el detalle. Sí, bueno, el número de personas que se traslada lo da el Ministerio de Interior y Justicia, ¿no? Porque formamos parte del operativo Vacaciones Seguras 2013. Este operativo, bueno, los voceros, quienes manejan las cifras, las personas que se movilizan, es el Ministerio de Interior. Nosotros hemos desplegado acciones en todos los aeropuertos para verificar, bueno, que el pasaje aéreo se venda al precio que está estimado, que está acordado con las aerolíneas, también para que no exista sobreventa de boletos, porque tú sabes que el problema que hay en los terminales terrestres, cuando uno va a comprar un pasaje en un autobús, llegas a la taquilla y te dicen que no hay pasaje, pero tú te quedas por ahí dando vueltas y entonces llega una persona, te aborda un individuo y te dice, mira, sí, hay pasaje, yo te lo consigo a tanto y te consigue el pasaje a ese precio. Bueno, eso está sucediendo en los aeropuertos. Las personas llegan a la taquilla de la aerolínea en el aeropuerto y le dicen que no hay pasaje. Entonces se quedan por ahí y al rato viene alguien por 300, 500 bolívares, le consiguió un pasaje. La presencia nuestra en los aeropuertos es para evitar este tipo de reventa de boletos que se multiplica en esta época de vacaciones, aunque los aeropuertos están full en toda la época, porque el pasaje aéreo es accesible, a diferencia de otros países. O sea, aquí cualquier venezolano o venezolana puede viajar, puede inclusive salir al exterior, puede viajar en avión dentro de Venezuela. Estas cosas no suceden en otro país. En otro país simplemente son pocos los que pueden tomar un avión. Bueno, en nuestro país, gracias a la revolución, cualquiera de nosotros puede tomar un avión, puede salir al exterior, inclusive puede gozar de las divisas preferenciales para salir al exterior. Las divisas de Cadivi, que tanto plomo le echan a Cadivi, tanto que lo culpan, bueno, gracias a Cadivi. Sí, los que están ahorita haciendo cola para la subasta del SICAT. Muchos de ellos están allí, pues. Sí, entonces, bueno, evitar la reventa de los boletos, hacer que los vuelos salgan a la hora. Fíjate, hay toda una normativa que dicte el INAC acerca de los retrasos. Si el retraso es de dos horas, la aerolínea tiene que pagarle un refrigerio, tiene que brindarle un refrigerio a los pasajeros. Y si pasa de cuatro horas el retraso, debe brindarle el desayuno, el almuerzo o la cena, dependiendo de lo que sea. Pero eso no lo hacen. Bueno, eso no lo hacen, pero nosotros estamos ahí para cuidar que eso se haga. ¿Se está haciendo ahora en el aeropuerto? Sí, nosotros hemos hecho, por ejemplo, en rodovías, hemos hecho que le den la cena a la gente en un autobús que no salió, sino que se tardó más de cuatro horas, bueno, hicimos que le dieran la cena a los pasajeros. También en relación a la pérdida del equipaje o al daño al equipaje, ¿no? Hay toda una serie de normas que se están difundiendo, porque el INDEPAVIS también tiene aspectos de educación. Entonces, estas cosas se están difundiendo en los aeropuertos. Reactivamos, recuperamos una oficina que nos habían dado en el aeropuerto internacional, en Maiketía y una en Maracaibo. Entonces, ya esas dos oficinas están trabajando. ¿Puede ir el usuario al INDEPAVIS o a la fiscalía también, a formular la denuncia? Claro, en este caso, el problema del equipaje lo hace denunciante de la línea aérea y luego al INDEPAVIS, ¿no? Hay unos lapsos que tienen que cumplir después de 21 días que la maleta no aparezca, se da por perdida y se la tienen que indemnizar, ¿no?, la aerolínea. Y, bueno, hay toda una serie de obligaciones que tiene la aerolínea con las personas con discapacidad o movilidad limitada. Bueno, tiene que brindarles una colaboración. Es una obligación de la aerolínea. Eso está en la normativa. Mira, Eduardo, aquí te retomo la pregunta, ¿no? Te decía que de qué manera pueden colaborar de las tres patas de esta mesa, ¿verdad?, los usuarios y de qué manera pueden colaborar a lo mejor algún distribuidor que sea víctima de esos monopolios que tú has mencionado al inicio de la entrevista. Aprovecho para decirte aquí algunas de las cosas que me envían por Twitter. Twitter está pidiendo, aquí la usuaria Bexaida, que se lean los tuits también que vienen por el arroba btb canal 8 para que puedan transmitírselos a Zama. Me lo van pasando en un papelito. Los que están llegando a través de mi cuenta Twitter personal, muchos de ellos hablan de abusos en los supermercados chinos, pero muchísimos en todas las regiones del país. Dicen que qué pasa por eso en Carúpa, ¿no? Hablan de una tienda superlíder en Palo Negro y preguntan cuál es la apreciación que tiene Eduardo Zaman con respecto a la harina pan. Vamos anotando por orden de... Primero, ¿cómo pueden los usuarios y las personas de buena fe que estén involucrados en esto contribuir con el indepado? Sí. Bueno, fíjense, el tema del capitalismo es que el precio no depende del costo. O sea, ese televisor que tenía un costo, un costo ya final, final para la venta de 3.400 bolívares, su precio es independientemente del costo. O sea, el dueño de la tienda no dice, bueno, mira, yo a esto le quiero ganar un 20%, un 30% o no. El dueño dice, ¿la gente está dispuesta a pagar 15.000 bolívares? Bolívares, no. ¿La gente está dispuesta a pagar 13.000 bolívares? Sí. Y entonces, como la gente está dispuesta a pagar 13.000 bolívares por el televisor, entonces lo vende por 13.000 bolívares. Fija el precio en función de eso. Entonces, todo el esfuerzo que hace el Estado por mejorar el nivel de vida de la gente, aumentar los salarios, bueno, terminan en manos del capitalismo, pues. Vamos con servicios informativos que tiene notas a esta hora.